El secretario general de gobierno del estado de Aguascalientes, Juan Manuel Flores Femad, dio a conocer que el decreto de salud restrictivo en movilidad vencerá este 31 de enero, por lo que la actividad económica podrá regresar a la nueva normalidad con el inicio del mes de febrero, esto luego de validar el resultado de las tres semanas de no movilidad emitidas por el estado. Se ha tomado la determinación de concluir las restricciones de las actividades económicas, concluirlas el próximo domingo, para que el día 31 las actividades económicas regresen a la normalidad, ¿cuál es la normalidad? Pues el uso de cubrebocas, hay que insistir mucho, el uso de cubrebocas y la sana distancia, pero el de restricciones económicas concluye, no se extenderá, o sea, horarios, aforos vuelven a lo autorizado en sus respectivas licencias de funcionamiento. Hay que señalar que muchas veces el aforo excedido no es por que no haya decreto, sino porque no se acatan las disposiciones que les establecen sus licencias en cuanto a foros. Entonces, pues sí será necesario que las autoridades municipales coadyuven reforzando la supervisión en aforos, porque no es por decreto, reitero, es por los lineamientos propios de su licencia de funcionamiento. Flores Femad señaló que las restricciones que quedarían vigentes y que además son permanentes por la pandemia es el acceso a panteones y cementerios, además de las licencias reglamentadas con venta de vinos y licores, las cuales se apegarán a los aforos establecidos dependiendo de su giro, mientras que la Guardia Sanitaria seguirá vigilante de que se cumplen las medidas básicas sanitarias requeridas, abogando a que la movilidad seguirá siendo menor por la ausencia de clases presenciales. Las restricciones que darían, que además son permanentes, no son por la pandemia, acceso a panteones y cementerios y licencias reglamentadas o licencias de expedición de vidas embriagantes, lo harán conforme a los lineamientos propios de sus licencias. Y la Guardia Sanitaria continuará haciendo supervisión, ahora se enfocará a los lugares de concurrencia masiva para continuar con la vigilancia de los menores de edad. Con imágenes de Oscar Nueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.